Vamos con el taller que nos había quedado postergado de esta sexta edición de microtalleres en vivo, reprogramado ahora. Hoy nos reunimos con Marcelo Acti, profesor y doctor en matemática. Él es investigador asistente de CONICER y trabaja en la Facultad de Ingeniería Química. Está como representante de un equipo de trabajo que es el que lleva adelante este proyecto de atrapados con salida. Y bueno, gracias por sumarse desde varias de las unidades académicas, porque veo gente de Esperanza, de Ciudad Universitaria, Centro de Idiomas, andan por ahí de las escuelas también pro-universitarias. Y bueno, vamos arrancando, Marcelo. Dale, muchas gracias, Floro, por la invitación. Y bueno, gracias a quienes están asistiendo por el interés. Voy a compartir, a ver, alguna presentación. No. Siempre acá. ¿Se puede escuchar mi gato a los gritos atrás viendo comida? Un momento, yo pido disculpas. No, no, tenés un filtro. No se escucha nada. Ah, ok. Hace rato que no estoy con esto de nuevo de la modalidad virtual y bueno, ya extrañaba alguno de los inconvenientes de lo que es hablar desde la casa. Che, bueno, recién le preguntaba un poco a Flor cuál era la formación de la gente que venía, porque tenía miedo de meter la pata en algunas cosas. Más por miedo mío, no por cuestiones de ustedes. Básicamente porque, más allá de que nosotros hacemos salas de escape, todo lo que es el background de la pedagogía de este dispositivo, la manejamos muy superficialmente. Yo he leído algunas cosas, pero no es que sea un especialista del tema. Yo me formé como matemático, pero en una carrera de licenciatura, y bueno, la docencia es algo que me gusta, pero la adquirí un poco más por osmosis que es por formación. Bueno, voy a contar, no sé si rompo un poco con los esquemas de lo que Flor planteó, pero si en cualquier momento quieren parar o algo, por ahí le hacen una seña a Flor, me quieren hacer una pregunta, la idea es que sea un poco dinámico y descontracturado. Yo voy a contar un poco, diciendo qué es una sala de escape, cuál es nuestra experiencia, y después una segunda parte donde voy a tratar de dar algunos tips de cómo armar una, porque no sé si la gente que está acá está con la idea de armar una, o pensar en armar una, y bueno, me parece que por ahí es lo más importante de lo que puedo compartir. Pero bueno, mi primera pregunta sería cuánta gente sabe lo que es una habitación de escape, y si ha participado de una, no sé si ese número lo puedo tener más o menos para saber si... No sé, si alguien no tiene nada de idea, saber cuál es mi punto de partida, pero bueno, si no lo puedo saber ese dato, por ahí voy a explicar cosas que pueden ser un poco redundantes, a modo de repaso lo podemos tomar. Bueno, entonces, es una sala de escape, primero, por si no llega a haber alguien que alguna vez participó de una, o nunca la escuchó nombrada. Básicamente, el concepto de sala de escape no es algo que venga del mundo educativo, en realidad es una cosa que viene del mundo gaming, comienza en realidad en los ochentas con videojuegos, una propuesta que eran básicamente eso, cuartos, donde todo el juego ocurría en ese espacio. Estamos hablando de los ochentas, así que imagínense el nivel de estética que habrán tenido, pero bueno, era una idea de un cuarto, y donde uno o una tenía que ir explorando ese cuarto para lograr escapar de ella. Eso se recupera en 2008, creo, 2007-2008, en Japón, los japoneses adoradores de la ludificación, y llevan eso al mundo real, y eso fue un boom de ahí en adelante. O sea, lo que hicieron fue plantear este juego como una experiencia real. O sea, gente encerrada realmente en una habitación. Entonces, se planteó un juego, ahí cambió un poco la tenga, antes obviamente hicieron un juego de computadora en los ochentas, era un juego uno a uno, o sea, era solo una persona la que estaba encerrada, pero cuando se llevó a esta escala, se planteó, se fue puliendo, y hoy en día hay como una especie de recetario básico, y se estila un juego colaborativo entre cuatro a ocho participantes. Generalmente son de 60 minutos, pero a veces se escalan en un poquito menos, dependiendo de las demandas de tiempo, es como hablar un poco de eso. Y importante que es un juego monitoreado, o sea, supervisado. Es un juego que tiene algo que se le llama en el mundo gaming, un game master. Son palabras que digo, porque así se le... No es que me encante hablar en inglés, pero bueno, son los nombres típicos de este tipo de herramientas, y el game master es un poco el que conduce este juego. Y ahí vamos a ver qué nivel de intervención tiene que tener o no tiene que tener el juego. Bueno, ahí puse un póster de la película, por si alguien no vio el escape room, nunca fue a una sala, hay una película que está recuperando estas ideas, es muy mala la película, ya claro, y poco tiene que ver con una sala de escape real, pero bueno, termina siendo un poco más, que justamente retoma ideas de películas viejas, lo cual te muestra que antes de que a los japoneses se le ocurran, si alguien vio el cubo, por ejemplo, películas más de los 90, ya empezaba, o la habitación de Fermat, son películas que ya empezaban a recuperar esta idea de gente encerrada en una sala y no pudiendo escapar, y teniendo que escapar. O sea que, más allá de que uno pueda hacer esa trayectoria histórica, ya el cine siempre se adelanta, ¿no? La ficción siempre va adelante que la realidad. Bueno, nosotros, un poco, hablan brevemente de qué es lo que hicimos con Atrapados, con Salidas, somos un grupo de la fic, acá en Argentina las salas de escape llegan, la primera sala de escape que se inaugura en Argentina se inaugura en Buenos Aires en 2015. De ahí en adelante fue un boom, como en todo el mundo, y empezaron a explotar por todos lados, ahora ya estamos entrando en una parte más amesetada, donde se volvió algo más común, pero no en crecimiento. Acá en Santa Fe hay una, por si alguien no fue, está ahí en la... Digo, salas comerciales, salas donde uno paga y puede jugar este tipo de juegos. Está en la peatonal. Igual es una franquicia que está a nivel... Ya se volvieron McDonald's. Entonces, puede festejar cumpleaños, hay cosas así. Bueno, nosotros en ese 2015, cuando sale en Buenos Aires, no la fichamos, no habíamos registrado que habían aparecido, pero tenemos una docente que se fue a Estados Unidos, en Estados Unidos era el recontra, aún hacía más años, y ella vuelve diciendo, che, fui a una sala de escape, esto me parece que encaja perfecto, o sea, ahora vamos a ir a eso, pero generalmente todos los desafíos lógicos que hay dentro de una sala de escape van muy en el orden del pensamiento matemático, por decirlo así, y entonces dice, esto me parece que encaja perfecto para hacer algo con matemáticas. En 2016 hacemos nuestra primer sala, se llamó la oficina del Biolaguita, que hasta el día de hoy la tenemos, mejorada, pero es la misma sala. Y después, gracias a un financiamiento, hicimos una segunda sala que se llama Las Hijas de Teano, que hicimos en 2018. Bueno, desde ahí solo mejorarlas, no hay muchas más salas, después me contamos por qué, pero así ayudamos a un grupo de química que hay en la facultad, que nos quedan pocos metros, que para un festival nos pidieron un poco de ayuda, y le contagiamos un poco la motivación, y terminaron armando una, que es de un grupo que se llama Radioactivos, la sala Versa sobre Maricuy. Bueno, después cualquier cosa vuelvo a cuál es, de qué tratan cada una de estas salas, pero solo para decir, Y bueno, y después, un poco, nada, para panfarronear un poco, pero no, mentira, un poco informativo, para que se sepa que sí hemos trabajado bastante en los últimos años, hicimos un montón de presentaciones, un poco más de 100 presentaciones, pasó muchísima gente por las salas, el grupo que hoy en día formamos, que fue creciendo, y creo que las salas de escape fue un empuje para eso, porque contagió un montón, ya somos como más de 20 personas que participamos en un grupo de comunicación de la ciencia, lo cual es, para mí, inaudito, más en matemáticas, que ya más de 20 es casi toda la carrera. Bueno, fuimos a varias ciudades, hicimos réplicas, después voy a entrar en el concepto de a qué le llamo réplica, y fuimos financiados por varios proyectos. Voy un poco más concreto a cuáles son las cosas positivas y negativas de estas salas. Siempre yo voy a hablar desde el punto de vista como dispositivo lúdico para la comunicación de la ciencia, ese es mi enfoque. Obviamente que esto también sirve educativamente, o sea, hay gente que hace una adaptación de lo que se llama sala de escape, que se llama breakout educativo, ese es el nombre que se le da en la comunidad educativa, que es una adaptación de esta idea, simplificada, que se puede llevar al aula, y que tiene otras vetas. Entonces, yo voy a hablar más desde la que yo conozco, que es como dispositivo para la comunicación de la ciencia. Entonces, pros y contras con ese enfoque. Bueno, hay mucho que nombrar acá, como beneficios, y bueno, nada, puse algo de literatura, qué sé yo, se puede leer un montón sobre esto, tampoco quiero hacer demasiado hincapié, porque no es mi especialidad, pero puedo repasar un poco aquel 10 razones para jugar, qué sé yo, que es un dibujito que encontré en uno de los libros que estaba leyendo, me parece que sintetiza muy bien las posibilidades que te permite esto. Entonces, repasando los medios, bueno, la primera razón dice que es divertido, creo que no es poca cosa, uno cuando hace comunicación de la ciencia y trata de ludificar algo, justamente es para que haya un engage, algo que te atrape rápido, y esto creo que lo atrapa, la gente ya lo identifica como una cosa divertida antes de que vos lo propongas, o sea, digo, la gente, me refiero, las personas que alguna vez fueron a alguna sala de escape, lo recuerdan con alguna lembranza, me diría, positiva, entonces ya eso está bueno. Se puede adaptar a, bueno, no sé cuál es la formación de la gente que está acá, pero es adaptable a cualquier área, o sea, por ahí uno cuando desarrolla cierto tipo de comunicación de la ciencia, parece que solo lo puedo, yo que hago historia, ¿cómo hago eso? Bueno, esto me parece que es transversal a todas las áreas, o sea, una sala de escape puede ser de cualquier tema, eso está buenísimo como dispositivo. Bueno, promueve trabajo en equipo, desarrolla pensamiento crítico, eso está bueno, mejora las capacidades de comunicación, o sea, son cosas que parecen muy generales, pero cuando uno lo mira desde otro dispositivo de comunicación de la ciencia, esto es disruptivo totalmente, o sea, cuando yo vengo de hacer comunicación de la ciencia hace como 13 años, y la mayoría de las veces, yo en una mesa, con algún dispositivo ahí físico, estoy con unas burbujas, o haciendo magia, qué sé yo, pero que por ejemplo, tengan que armar un equipo para resolver un desafío, no es algo habitual que puedas lograr en una propuesta de comunicación de la ciencia, o sea, y que se tengan que comunicar para poder resolverlo, también es, no conmigo, yo lo que digo entre las personas que participan, ya es un montón, y no es fácil de conseguir un dispositivo que te permita eso. Bueno, desafía a que quienes participan sean perseverantes, siempre eso está en la propuesta de comunicación de la ciencia, pero, en general, lo que te pasa es que cuando no preservan, te abandonan, supongamos que estás en un stand, en una feria, automáticamente cuando la cosa se pone difícil, se las toman, ¿no? Lo que tiene de bueno este juego es que estás encerrado en la sala, no te puedes ir. Entonces, te induce a que preserves, vos tenés que perseverar, porque, si no, no vas a salir de ahí. Entonces, bueno, eso está bueno, y muchas veces, hacer ciencia tiene que ver con esto, con manejar la frustración, entonces me parece que es un costado que está bueno, que destaca. Bueno, desarrolla habilidades de inferencia, hay una que es muy discutida en el mundo de la educación, pero a mí me gusta, por lo menos desde la ausencia universitaria, es la idea de trabajar bajo presión, que es muy discutida, si está bien, si está mal, siempre, che, ¿por qué tres horas el examen, no? Una cosa que por ahí está muy cuestionada. Bueno, a veces, la sociedad en la que vivimos nos lleva a que ciertas cosas sean a contrarreloj, y esto, bueno, te genera eso, obviamente que por momentos hay que manejar esa ansiedad, y si esa ansiedad se vuelve demasiado grande, es negativa, pero un poquito de ansiedad te genera una adrenalina y una motivación interesante, y en este juego me parece que va de esa mano, hay que lograrlo en ese punto, que sea un contrarreloj que te motiva y no un contrarreloj que puede decir, bueno, listo, ya está, ¿para qué voy a seguir? Siempre tiene que haber una pequeña zanahoria para ir empujando. Bueno, está centrado en quienes participan, eso es interesantísimo, generalmente las actividades que uno, bueno, por lo menos las que yo he presentado de comunicación de la ciencia, salen, es uno o una la que está exponiendo, la que está diciendo, bueno, acá, el saber está acá, bueno, y te invito a jugar, bueno, acá en ningún momento, yo, a mí probablemente, cualquier persona que pasó por la sala, escapen y me conozcan, no saben quién soy, y es porque el juego en sí mismo está centrado en quienes van a jugar, entran ahí, juegan, se van, y todo pasó por quienes participan, y no hay nadie explicando ni transmitiendo, es la propia sala y el juego donde ocurre todo. Bueno, después habla de ahí enseñanza reflexiva, yo ahí no me voy a meter porque tampoco es que soy un especialista en el área, pero bueno, dice que es una de las mejores modalidades de la enseñanza reflexiva, que es todo un área de la pedagogía, ¿no? cómo aprender vía cuestionamientos, bueno, nada, y así, podemos seguir con, para mí es un gran dispositivo, tiene muchos pros, ahora voy a ir a la parte negativa, como para no decir, todo es color de rosa, y tiene bastantes contras, y las voy a destacar a todas, porque hay que saber manejarlas, en caso de que uno se decida por este tipo de dispositivos. Entonces, las dificultades que acarrea una sala de escape van desde el diseño, el diseño de una sala no es algo sencillo, bueno, obviamente siempre hablando, uno puede diseñar algo muy tranquilo, o algo muy lindo, y hay una curva ahí, pero yo estoy pensando en una sala que divierta, que enganche, que genere buenas experiencias en quienes participan, bueno, diseñarla lleva bastante tiempo, es difícil materializar las ideas, uno por ahí flashea, tira ideas muy hermosas, quiero que acá toquen la pared y se abre una puerta, bueno, por lo menos para mí, que soy simple matemático, fue todo un desafío tratar de materializar esas cosas, llevar a la realidad un montón de ideas, bueno, fue un aprendizaje, y obviamente tenés que empezar a armar un grupo interdisciplinario, para diseñadores, ingenieros eléctricos, nosotros ya fuimos anexando gente de todos los palos, para lograr algo interesante. Y revisión continua, es un dispositivo que nunca le puedes poner un moño, siempre sufre modificaciones, entonces, bueno, desde el punto de vista del diseño, es una contra en ese sentido, comparado a otras herramientas, que a veces las diseñas en un mes, las armadas, y cerrados para siempre, y son sencillas de materializar, bueno, este no es el caso. La infraestructura, es uno de nuestros grandes limitantes, necesitas una habitación, pero no solo una habitación, no cualquier habitación, tienes una habitación de cierto tamaño, con cierto tipo de aberturas, si tiene ventanas, tienen que ser trancables, las cuestiones eléctricas, si tiene acceso a luces, si no, si hay perillas, bueno, si tenés la llave de la puerta, cosas que parecen muy sonsas, pero te pasa, te invitan a un festival, te dicen acá, se pueden instalar ustedes, ok, ¿cómo cierro la puerta? Ah, no tengo llave, bueno, cosas de ese orden, son muchas demandas que no lo hacen tan práctico instalar algo como esto, y además, segundo, que te prestan una sala, te la prestan 15 días y te echan, entonces tienes que andar moviéndote, y eso, bueno, lleva a otras cuestiones ahí como el difícil traslado y montado, que voy a decir un poquito más, pero bueno, costo-calidad, por supuesto, si uno quiere hacer una sala que esté buena, o sea, donde la gente tiene una referencia, como es algo que existe fuera de la comunicación de la ciencia, la gente tiene una referencia a eso, es como hacer una película, uno ya sabe lo que es una película buena o mala, tiene un preconcepto de eso. Entonces, si uno quiere estar a la altura de una sala comercial, el costo-calidad es importante, nosotros por suerte tuvimos la suerte de tener varios proyectos que nos financiaron, y con eso pudimos armar cosas más interesantes, obviamente tener plata no es todo, con esa plata hay que saber qué hacer y cómo hacerlo, lo cual, bueno, no. Bajo alcance, pongo, comparado a otras actividades que hemos armado, tiene bajo alcance, o sea, generalmente uno, no sé, hemos armado una feria de actividades así lúdicas, de matemáticas, bueno, ahí te pasan, no sé, cientos de personas por día, en ese sentido tiene un alto alcance exacto, esta, cada vez que entran en una hora pasan de cuatro a ocho personas, a veces uno hace, qué sé yo, cinco o seis turnos en un día, lo cual es muy agotador, porque como es monitoreado tienes que estar todas esas horas ahí presente, tal vez pasaron en un día con suerte cuarenta personas, estás todo un fin de semana, tú una semana, qué sé yo, lograste doscientas personas, o sea, es muchísimas horas de trabajo, pero destinado a poca gente, entonces es muy focalizado, es muy interesante, pero tenés que sostenerlo mucho tiempo, y bueno, nosotros venimos años haciendo, para tener esos números de más de mil personas que pasaron, estamos hablando de seis años que venimos trabajando todos los años y presentando en algún momento del año la sala, entonces, bueno, eso es una contra, lo pondría en términos de contra, pero bueno, la gente que pasa la pasa muy bien, pero, y también pasa esto, de que a veces la instalás, se te llena de amigues que quieren venir, o gente de la propia institución, y a veces te diste cuenta que no, era un fallo que teníamos al principio, instalás la sala y la mitad de los turnos fue gente que ya está, o sea, ya saben lo que es la matemática, o sea, terminaste haciendo comunicación para amigos, para amigas, ¿no? Lo cual lo hace medio raro, cuando las cosas están demasiado buenas se te llena de gente que ya está adentro, por decirlo así, y no terminás haciendo esa comunicación que vos querías hacer, entonces hay que tener ojo acá cada turno, hay que valorarlo como oro y hay que tratar de no desperdiciarlo. Bueno, difícil traslado y montado, pongo que lo recupero de recién, realmente estas salas hay que montar toda una teatralización de una sala, a veces no es solo una sala, son dos salas, es como mudarse, necesitamos, nosotros hoy en día cada vez que nos movamos, cada vez que nos movemos a una ciudad o algo o propiamente dentro de la ciudad, te tenés que ir al sur, salimos de la facultad, contratar un camión, trasladar todo, bajar todo, armario, escritorio, silla, luce, bueno, y el montado, instalar, tenemos que instalar iluminación, cámaras, nada fácil, pero bueno, nos gusta, pero lo dejo en claro que es una contra comparado a ese, un kit que te entra en una valijita, caes, lo desplegás sobre una mesa, no va en ese orden esto. A nosotros hace rato que venimos diciendo a Santa Fe le falta un museo de ciencia, cosas que ya Paraná lo tiene, Rosario lo tiene, en cualquier momento Rafaela lo tiene, y acá en Santa Fe todavía no, bueno, no hay universidad de ciencia, hay muchas universidades que tienen la palabra ciencia, pero no hay una universidad, una facultad que concentre todo, bueno, museos tampoco, así que, siempre que tenemos esto decimos dónde lo ponemos, y no está claro dónde ponerlo, en el Molín hemos estado, hemos estado en el Museo Brigadier, pero son todos espacios que a la larga te echan porque tienen cosas móviles, o sea, exposiciones que no son permanentes, y bueno, siempre tenemos que andar mudándonos, y esto se vuelve un problemón, cada que vuelva a la facultad también es donde lo ponemos, quizás las discusiones, el decano que te dice, eso no entra a ningún lado, bueno, nada, es una de las contras que te puedo destacar. ¿Qué posibilidades hay como para resolver alguna de estas contras y que no sea un bajón y todo esto? Porque, si no, ¿qué es lo que tanto me gusta de esto? Bueno, creo que es una herramienta que puede generar comunidad, ahora voy a ahondar un poco más en eso, en qué significa armar comunidad. ¿Se pueden lograr financiamientos? Por suerte es una cosa, por lo menos, hasta hace unos años, no sé si seguirá, pero tenía un boom, entonces vos pedías un proyecto de comunicación de la ciencia o algo para hacer habitaciones de escape, y era casi cantado que te salía el proyecto. Estaba como muy activado ese costado. Y después, hay dos costados más que me interesan, que son la replicabilidad. Bueno, está bien, vos me decís, lleva muchísimo tiempo diseñar. Bueno, la pregunta es, si yo desde el momento que la diseño, la diseño orientado a que esto lo pueda tomar cualquier persona, a mi sala, no a otra sala que quiera descubrir. Porque el problema es diseñar una sala de cero. Pero si a alguien ya te pasa el know-how de una sala, que es un poco lo que estamos haciendo nosotros, está buenísimo. El tema es que lo que vos diseñaste se lo puedas pasar a alguien de una forma sencilla, que vos le digas, bueno, imprimite esto, construite esto, y que no sean cosas difíciles. Entonces, si uno ya la diseña pensando en replicabilidad y hay una comunidad que empieza en esos términos, podría haber un intercambio de salas más fluido. Nosotros lo empezamos a hacer un poco con comunidad de matemática en el país. Y entonces, ya te ahorrás meses y meses de diseño. Y entonces, alguien te pasa y te dice, esta sala ya funciona, está buena, la gente se divierte, anda en una hora, los desafíos son interesantes, bueno, pum, lo agarro, capaz que en una semana la saco andando. a la sala. Bueno, pero siempre y cuando yo la diseñe ya orientado a eso. Nosotros tenemos una de las dos salas que requiere el diseño de muebles, cuestiones electrónicas, qué sé yo, que ni aganchos va por ese lado. O sea, no se la puedo pasar a nadie porque construirla de cero es muy difícil. Entonces, bueno, estamos pensando de acá en adelante, por lo menos, una sí nos quedó bien, la otra no. Bueno, qué pasa si cada vez que diseñamos una sala para comunicación de la ciencia pensamos en su replicabilidad. Ahí pongo una impresora 3D porque bueno, justamente muchas de las cosas que se utilizan en la sala estamos ya diseñándolas para que sean imprimibles en 3D o en una cortadora láser, entonces que sean cosas encastrables, entonces eso lo hace muy trasladable. y después modalidades. Bueno, eso es una cosa más reciente que estamos explorando con la Universidad de Rafaela que tiene la carrera de diseño de videojuegos. Hicimos un contacto a partir de un festival que se llamó el Gaming Fest y donde llevamos la sala y nos propusieron vamos a ver a dónde termina no quiero hacer promesas llevar a una realidad virtual la sala. O sea, pasar a 3D o sea, gamificar de nuevo pero gamificar de una forma distinta como se hacía antes. O sea, no es un videojuego en una pantalla sino un videojuego con espacialidad con unos lentes de realidad aumentada y eso haría muy sencillo esto te resuelve todo lo que es traslado, replicabilidad o sea, ahora ya es un videojuego que te descargas te compras perdón te compras 4 a 8 cascos de este tipo que no son baratos pero solo necesitas eso y chau, tenés la sala de escape en cualquier lugar no necesitas infraestructura no necesitas traslado no necesitas montado te resolvés 10 de los 15 problemas que tiene una sala de escape pero bueno no sé si va a tener el mismo nivel de intensidad ludificada yo creo que sí pero bueno y hay que ver si es fácil hacerlo o no yo no pongo las manos en el fuego porque para mí es casi imposible porque no soy del mundo de los videojuegos pero bueno ellos dicen que sí bueno veremos a dónde va ah, y vuelvo retomo la comunidad algo que estamos haciendo desde la FIC pero bueno está recién empezando con un proyecto nuevo hay dos plataformas una que se llama Imaginary que es de matemática por ahí lo comento porque por ahí la gente no es matemática y otro que se llama Breakout Edu bueno son plataformas básicamente donde la gente comparte dispositivos no sólo de comunicación de la ciencia pero centralmente comunicación de la ciencia de diferentes partes del mundo entonces uno puede entrar ahí tiene ganas de armar algo acá en su escuela en su facultad o en donde sea y puede descargar proyectos que otras personas diseñar entonces eso bueno te ahorra todo lo que es pensar y diseñar esto una actividad o un dispositivo para comunicar la ciencia y eso va a ser un intercambio re lindo y bueno y aumenta la escala tratando de copiar esa idea pero lo queremos hacer un poco mejor tenemos nuestras críticas hacia esas dos plataformas sobre todo Breakout Edu que es paga pero Imaginary que es abierta aún así todo le faltan algunas cosas y es en inglés además lo cual queremos hacer como una propuesta local bien bien con una impronta local va a ser de matemática porque es nuestra especialidad pero vamos a armar con este proyecto una página donde vamos a ir todas las todas las actividades de divulgación de comunicación de la ciencia que hemos hecho en estos años setearlos de una forma con manuales con impresiones 3D con cortadoras láser para que su replicabilidad sea al 100% muy esquematizada y lo pueden hacer en cualquier lugar cualquier persona con relativamente bajos recursos no vamos a decir con nada de plata porque por ahí hacer una impresión no es barato hoy en día pero bueno todo seteadito capaz que voy a decir me junto 20 lucas y puedo hacer esta actividad bueno esa es una de las ideas de esto de armar comunidad que estamos estamos pensando para para bueno cortar los tiempos y que no todo se inventar lo de cero que a veces eso demanda mucho tiempo y mucho recurso humano nosotros que hacemos por lo menos el grupo en el que yo estoy es todo de onda son estudiantes gente que hace el doctorado docentes que no nos pagan específicamente por esto y bueno lo hacemos porque nos apasiona pero son muchísimas hoy en día el 25% de mi dedicación se lo estoy dando a eso entonces bueno trabajo no remunerado uno más pero bueno ojalá que se corten esos tiempos y uno puede compartir en otra escala entonces bueno acá hay como un punto final de un poco hablar en general de lo que los pro contra posibilidades de una sala de escapa y voy más al concreto por si a alguien le interesa cómo diseñar una sala de escape que voy a ir tirando tips obviamente que bueno pueden anotar lo que quieran se pueden comunicar conmigo pueden escuchar hoy solamente y después si alguien tiene ganas se comunica con nuestro equipo y y podemos orientarlo más cuerpo a cuerpo pero bueno para hacer un pasaje una sobrevolada cuáles son las cosas cuál es el esquema que nosotros no es que el primer día se nos ocurrió este esquema pero después de bastante tiempo creemos que esta es una forma de encarar el diseño de una sala de escape acuérdense que en cualquier momento me pueden interrumpir hacerme las preguntas que quieran si no siento que estoy acá solo bueno entonces lo primero es que es de afuera hacia adentro para mí el diseño de una sala siempre va de afuera hacia adentro no hay que olvidarse que una sala de escape es una teatralización es una puesta en escena tiene que haber una historia y te tenés que crear la historia o sea si las personas que van a participar por algún momento de todo el juego no se olvidan de que están jugando no cumpliste tu objetivo o sea yo sé que es difícil pero es el objetivo final del juego que en algún momento vos creas te sumerjas tanto en el juego que sos parte de la historia entonces se diseña de afuera hacia adentro eso lo que quiero decir es que tenés que empezar bueno vamos a armar una historia que envuelva obviamente que cada uno va a pensar no sé yo tengo ganas de transmitir la matemática todo lo mío va a estar enfocado a matemática pero se adapta a cualquier área entonces quiero hablar de la matemática específicamente de la matemática en general y entonces ahí empezás a diseñar una historia ahí pongo ejemplos no sé o sea estas son flasheadas así generales por ejemplo una aventura que rememore la secta de los pitagóricos un recorrido de siglos del último teorema de Fermat las disputas entre Newton y Leibniz en el siglo XVII el aporte decisivo de Alan Turing durante la segunda guerra mundial una visita a una excavación arqueológica en busca del papiro berrín bueno el papiro berrín da pide que a ver con matemática bueno cosas por el estilo o sea uno piensa en esa historia pero importante en la medida que va diseñando la historia más allá de uno puede empezar con algo muy grandilocuente primero tener en cuenta que esa historia que van a marcar todos ya una oportunidad importantísima para comunicar la ciencia o sea esa historia como va a ser la narrativa del juego ahí uno ya puede contar un montón nosotros lo reaprovechamos o sea no es que la historia tiene que ser una cosa súper para arriba que es desconectada de lo que uno quiere comunicar sino que bueno esa historia tiene que ser algo que la gente se lleve por ejemplo una de nuestras la segunda sala que tenemos que se llama las hijas de piano recupera la historia de cinco mujeres matemáticas bueno en el 2018 boom del Michu estábamos con esa cuestión de época dijimos bueno vamos a recuperar nombres de mujeres matemáticas que estén completamente olvidadas en la historia algunas no tanto o sea si digo Hipatia por ahí a alguien le suena pero si digo Teano probablemente a casi nadie le suene entonces teníamos ganas que la historia verse sobre eso hace que la gente se vea de ahí por lo menos con cinco nombres que son cinco mujeres pero por ahí capaz que conocías a una pero te llevas cuatro nombres que no tenías ni idea de que existían de cuál eran sus trabajos de qué hicieron en qué época histórica estuvieron bueno me parece un montón ya eso me parece un montón bueno lo difícil de esa historia es que uno piensa la historia así en general pero después uno tiene que decir che pero esta historia tiene que justificar acá vienen los ajustes que son muy difíciles de encajar tiene que justificar por qué la gente está encerrada en un cuarto tiene que justificar por qué la gente tiene un tiempo límite para escapar así me gusta a mí uno va a una sala comercial y a veces esto no pasa dicen esto es Alicia en el país de la maravilla te encierran y jodete pero a mí lo que me resulta eso que termina siendo solo un juego y nunca te terminás de comer la historia nunca te sentís que estás en Alicia en el país de la maravilla hay como un pacto de ficción ahí que si no está bien fundamentado no funciona exacto totalmente yo llegué a la sala acá de Santa Fe me dijeron vos te dormiste y te levantaste en la Alicia en el país bueno es muy poco yo ahí no me creo nada tiene que haber como una construcción un poco más profunda bueno porque hay acertijos o sea eso seguro no hay en ninguna sala comercial casi siempre es muy difícil que haya algo en la propia historia que te justifique porque hay desafíos para salir nosotros tratamos de tomar es un desafío pensar en una historia que justifique la existencia de desafíos para escapar pero bueno nos tomamos ese trabajo y porque hay pistas es muy habitual no lo nombré hasta ahora pero que en las salas comerciales dicen tenés hasta 3 5 pistas qué sé yo en general a mí es la parte que menos me gusta de las salas de escape digo las comerciales porque generalmente son muy disruptivas con la fantasía vos estás ahí en el medio te dan un handy dicen tenés 3 pistas primero que ya sabés que tenés 3 pistas lo cual todo el tiempo te dice esto es un juego esto es un juego esto es un juego porque si tengo pistas nunca te comes la historia digo y además agarrás el handy preguntás una pista y tenés una persona que ni te estuvo mirando ni que te dice bueno decime por dónde vas o sea Alicia en el país de la variedad se vino a pique en ese momento se derrumbó toda la ilusión que me estaba construyendo y de golpe hay un loco que me está hablando y preguntándome en qué parte del juego estoy para decirme fíjate en las paredes no sé a mí no me gusta eso nosotros modificamos ese concepto creo que fue lo más novedoso que hicimos desde nuestro grupo que fue modificar el sistema de pistas pero bueno si hay pistas está bueno que la historia recupere porque habría pistas después puedo hacer un comentario de cómo lo logramos nosotros bueno entonces ese es el de adentro hacia afuera después vamos hacia la estética lo es todo con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que si querés que la gente crea en lo que vos construiste la estética lo tiene que respaldar o sea la vista es muy importante la entonces si todo donde me encerraste no va de la mano con la historia que me contaste bueno poco lo voy a creer entonces si vos querés armar una historia como acá en los ejemplos trato de recuperar cuál sería lo que yo tengo que diseñar por ejemplo en un hablado de los pitagóricos entonces digo bueno el diseño de mi sala mi espacio va a ser una prisión ateniense donde fuiste detenido para descubrirle racionalidad de raíz de dos bueno tengo que hacer una prisión y la prisión tiene que parecer una prisión ateniense no puede ser el cuarto del museo que me prestaron y que no parezca una porque bueno no digo que sea fácil eso pero por eso a la hora de diseñar la historia tengo que pensar dónde la voy a montar qué tipo de espacios voy a conseguir y entonces si quiero hacer una prisión capaz que me tenga que diseñar yo la habitación con barrotes para ser encajada en algún lado no sé bueno eso es muy importante bueno y eso habla también de que tengo que tener en cuenta no solo el espacio sino el amoblamiento los objetos decorativos los materiales los acertijos todo tiene que ir a acorde o sea si yo voy a plantear una historia que ocurra en los años 70 bueno el mobiliario los materiales tienen que ir a acorde a esa estética es muy difícil conseguir esto entonces no puedo planificar porque me dio ganas que estoy en una cámara secreta egipcia y después no sé hay linternas adentro si la historia está situada en esa época capaz que es una cámara egipcia que visito hoy en día entonces tiene sentido que sea una una linterna pero a veces son descuidos demasiado grandes yo creo que en las salas comerciales un descuido total de la historia hoy en día que se se masificó tanto por esto que se volvieron McDonald's hay salas de escape que pagas unas fortunas están buenísimas pero digo las que terminan en las avenidas principales de las ciudades de Argentina terminan descuidando mucho esto y bueno conseguir materiales acordes hay que pensar que hay que montar una escenografía como si fuese una obra de teatro y entonces para mí es muy importante esta parte bien la iluminación y el sonido también una cosa que descubrimos que es central no podés caer a un lugar y que haya unos plafones blancos arriba y vos decís que esto no sé es la biblioteca de Cambridge como decían en la slide anterior en la biblioteca de Cambridge donde Newton estudiaba y tenés un plafón blanco arriba que bueno no tenés que generar una iluminación que acompañe esa estética o sea esto capaz que para alguien que se dedica al teatro es una cosa muy obvia pero la mitad de la ambientación es la iluminación nosotros hoy en día ya tenemos un equipo que compramos tenemos que instalar lo cual es un trabajón pero bueno nos ocupamos de comprar la iluminación que creemos adecuada para ese tipo de ambientación y la instalamos cada vez tenemos que instalar la sala y el sonido es muy importante ¿por qué? porque el sonido lo que te hace es te encapsular en la historia o sea es como cuando uno se pone unos auriculares y una música para no escuchar el espacio ambiente y por un momento te vas bueno en la sala esa música hay una música de fondo todo el tiempo esa música lo que te hace es te corta con el exterior y te o sea si vos podés escuchar que afuera hay un perro ladrando de golpe dejaste de estar en la prisión ateniense tal vez por un rato entonces vos tenés que estar metido metida en ese cuarto entonces esa música de fondo justamente genera eso esa música de fondo hay que elegirla muy bien porque puede incomodar nosotros hemos pasado por diferentes pistas de audio y nos fuimos dando cuenta de cuáles son las mejores pistas tiene que tener variaciones si es muy monótona por más linda que sea la incorporas y te olvidas de que existe entonces dejas de prestar la atención está bueno que un poco le prestes atención que no te distraiga pero que esté ahí y para eso está bueno que tenga variaciones que tenga momentos nos dimos cuenta que las pistas tienen que cada dos o tres minutos generar subidas bajadas de volumen tensión afloja y eso te mantiene todo el tiempo alerta eso por lo menos lo que nosotros estuvimos viendo y bueno tiene que ser posible intervenible del exterior por ahí te queda muy fuerte te das cuenta que la gente está gritando porque no escucha y es porque vos no sabés el volumen que hay dentro de la sala hay que pensar que esto todo lo monitoreas de afuera entonces si uno puede regular sonido iluminación desde afuera bueno los efectos de luces y de sonidos siempre son muy importantes nosotros trabajamos mucho sobre eso parte de la teatralización es apagar luces que haya disparos de sonidos gente que te quiere entrar a la sala bueno cosas que me entendés generan efectos por decirlo así especiales para también gamificar la cosa bien y eso estamos ok y bueno y después viene la parte que es la parte sería el core el núcleo de las salas de escape que son los desafíos que hay que resolver y esta parte es bastante por ahí yo por eso digo de afuera hacia adentro porque generalmente cuando uno empieza a pensar una sala al menos eso es lo que hacíamos nosotros al principio empezábamos de los desafíos hacia afuera pero como yo vengo diciendo de que la historia es la cápsula que te argumenta todo los desafíos están muy atados a esa historia o sea los desafíos que tienen que haber dentro de la sala para mí no pueden no tener nada que ver con la historia a veces uno va a una sala de escape entra no sé no sé por decirte el cuarto de Breaking Bad y hay que resolver no sé hay unos vasitos rojos y negros que no tienen nada que ver con la historia o sea como que el desafío que eso es lo que pasa mucho en las salas comerciales los desafíos lógicos son desafíos lógicos pero están completamente desconectados con la historia o sea no hay ninguna razón por la cual yo tengo que estar haciendo este desafío y este desafío estéticamente ni pega con la sala eso suele pasar bueno a nosotros nos gusta que los desafíos estén adaptados a la historia por ejemplo en este que hicimos de las mujeres en matemática los desafíos eran las áreas de trabajo estaban vinculados a las áreas de trabajo o sea parte de la narrativa de contar de qué trabajaban estas mujeres de eso era el juego el juego era la propia exposición de los trabajos de ellas bueno entonces también de nuevo el acertijo es un momento importante para comunicar la ciencia o sea los acertijos yo pongo los desafíos pongo los desafíos porque hay diferentes tipos de desafíos los acertijos son uno después podemos entrar en detalle pero los acertijos me refiero si alguien nunca fue es como un juego bien concentrado que tengo que resolver tengo acá un par de cosas y tengo que resolver algo ese es el acertijo entonces bueno esos acertijos ahí puedo comunicar la ciencia o sea qué es lo que tengo que resolver acá tiene que ver con lo que yo quiero comunicar pero hay que tener muchas cuestiones ahí finas hay que tener ojos como ahí yo pongo cuestiones de receteo y mantenimiento o sea hay que pensar que entra gente todo el tiempo a la sala gente que vos no estás adentro de la sala toquetea esas cosas como quiere se rompen tiene que ser o sea si vas a poner un papel te lo van a escribir o sea tiene que estar todo diseñado eso lleva mucho tiempo darse cuenta de cómo diseñarlo para que lo puedan manosear decenas de personas una atrás de otra y que se sostengan el tiempo por lo menos durante una jornada entera donde no tengas que cambiar ese objeto de ninguna forma porque si se despegan cosas bueno se cae al piso y se rompe hay que pensar que viene el siguiente grupo y tiene que estar funcionando eso entonces el diseño de esos artigos es bastante complejo en ese sentido y bueno y después pongo al final pero después voy a hablar de eso un poquito separado módulos para adaptarse a diferentes dificultades pero esto es una cuestión porque es comunicación de la ciencia específica después voy a decir algo bueno y después hay otro tipo de desafíos que son más comunes que son los típicos también de las salas comerciales que son objetos escondidos cosas que hay que explorar descubrir por la sala piezas de rompecabezas instrucciones de uso linternas objetos que necesitas para poder continuar ahí las únicas recomendaciones es no deben estar muy escondidos sino la gente no los va a encontrar y si son claves para la continuidad lógica del acertijo si no lo encuentran se rompe todo la gente se frustra sácame de acá entonces tienen que ser cosas que se encuentren pero que sea desafiante tiene que haber un punto ahí de equilibrio muy difícil nosotros tenemos la frase que a veces lo mejor escondido es lo que está a simple vista a veces lo dejas ahí arriba una repisa y nadie se da cuenta y bueno eso no abusar porque puede complicar si está escondido muy difícil resetear significa cada vez que se va a un grupo vos tenés que montar de nuevo la sala de cero volverla a cero para que entre el siguiente grupo eso generalmente lo tenés que hacer en tiempo récord 10-15 minutos si las cosas están muy difíciles de alcanzar muy arriba muy abajo metido dentro de una silla cosas muy raras ese reseteo se vuelve muy difícil y bueno después hay otro tipo de desafío que se llaman las conexiones lógicas le puse yo todas estas palabras que estoy usando no es que existan son todas conceptualizaciones que fui poniendo con el tiempo conexiones lógicas que la mayoría de la sala están en esto son dificultad del tipo conectar cosas acá hay algo en una pared debe tener que ver con esto que está en esta puerta eso fue creo lo que le impactó a esta docente de matemática que dijo esto sirve para matemática porque a veces la matemática es muy eso esto donde lo uso donde lo pongo para que me salga la prueba patrones mensajes críticos que le tenga un espejo para que pase algo cosas por el juego de luces pero tengo que hacer una conexión entre esto va acá o tiene que ver esos son típicos desafíos de una sala de cable bueno acá hay un ejemplo no quiero entrar muy en detalle del ejemplo por ahí es muy de la matemática que se yo tiene que ver con una máquina enigma por si había un poquito más de tiempo hay una propuesta a esta la dejamos pendiente después flor manejará si se da el tiempo las ganas que se yo esto cuando estoy en un taller a veces con la gente presente y con bastante tiempo y armo grupos y que se yo siempre una propuesta es bueno te conté todo eso que se yo un barucho de información bueno a ver si podemos medio rápido en 20-30 minutos tratar de pensar para mi área nada jugar un poco a pensar rápidamente obviamente que no va a ser la idea final para una sala escape pero qué historia podría contar yo aplicada a mi área cómo describo la ambientación así como dije esto del hospitagórico lo pongo en una prisión ateniense encerrado porque descubrí la irracionalidad del raíz de dos por eso lo encerré también está bueno pensar eso en la historia y en la descripción por qué me encerraron y por qué tengo tiempo para salir qué sé yo no sé en este caso estoy esperando la sentencia de muerte entonces tengo una hora para escaparme antes de que me den las circunstancias no sé y bueno y si uno tiene tiempo pensar algún acertijo de algo que debería ser ahí que obviamente lo difícil y por eso siempre le pongo la propuesta es que tenga relación con la historia y el bueno acá pongo contenido matemático pero sería el contenido disciplinar del área y quiere trabajarse y transmitirse con esa historia pero bueno este lo dejamos para el final se gana que yo no sé si en este formato virtual encaja perfecto pero me parece un buen ejercicio que las personas que asisten se tomen el desafío de pensarlo y por ahí si hay alguien que más adelante quiera abrir un micrófono y tirar alguna idea por lo menos de la historia porque tiene mucho que ver con esto que planteamos siempre desde Cedid y de nuestra fuerza de formación en la idea de pensar la enseñanza a partir de narrativas que cuentan lo que queremos enseñar entonces también por ahí está bueno que lo pensemos si alguien tiene ideas después abrimos micrófono para que puedan contarle dale lo dejamos rumiando mientras termino no me queda mucho igual pero lo dejamos rumiando hasta el final y bueno después compartimos un poco las ideas bueno y nada después uno tiene que diseñar o sea armamos la historia armamos la teatralización la ambientación la escena armamos los desafíos lógicos ahora hay que pegotear todo ese es el esquema global y el esquema global de una sala tiene como tres momentos la previa el juego y la salida la previa también tiene muchas cosas por hacer no quiero entrar en tantos detalles pero la previa es la gente llega la sentás le contás la historia le decís si jugó una habitación de escape o no bueno hay toda una cuestión de cómo hacer ese momento le das un speech a veces tenés un video introductorio a veces simplemente una persona que narra y teatraliza la historia pero tiene que haber un momento entre que hablas de una sala de escape y un momento en que empezás a meterte en la historia nosotros separamos muy bien eso inclusive usamos personas distintas alguien que te pregunta si sabes cómo se juega una sala de escape y te cuenta cómo se juega y otra persona que ya es parte de la historia ahí rompemos y de golpe acá empezó el juego o sea entonces quien te viene a contar la historia de por qué entras a esa sala ya tiene que estar metido en personaje y ahí empieza el juego bueno el juego entras te encierran qué sé yo tenés que resolver bla 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 y en un momento encontraste o no encontraste la salida y hay un momento que es la salida que la hayas encontrado o no salís hay que pensar muy bien sobre todo la salida que no salen para mí tiene que ser muy arriba nosotros votamos porque dedicarle mucho tiempo a pensar qué pasa con la gente que no sale porque esa gente un poquito de frustración hay por no salir entonces tiene que ser un final bien enérgico tiene que haber un desenlace interesante porque no salís no puede ser bueno chau se retiran se van de acá entonces qué sé yo alguien que entra por algo algo que pase que te genere una adrenalina final que vos sientas conclusión cierre y que no sea un cierre que se pincha pero bueno esa salida hay que pensarla bueno aplausos explicación siempre la gente quiere saber cómo se hacía esto no sé bueno ahí hay siempre todo un momento fotos reseteo ese es como el esquema global de cuando uno lo instala ahí ponemos recomendaciones eso de que el Game Master no debe ser la misma persona que cuenta la historia el Game Master es quien administra el juego no tiene que ser la persona que te involucra en el juego este que te cuenta de qué trata la habitación de una sala de escape no tiene que ser la misma persona que se mete en la historia si hay persona puede ser solo un video conviene ubicar los acertijos más simples y que requieran mayor grado de búsqueda al principio esto nada es un consejo nuestro por si alguien está por diseñar una sala siempre al principio tiene que ser una cosa que fluya no podés arrancar con el nudo tiene que estar cerca del medio o tirando a las tres cuartos del tiempo los cuarenta minutos tienen que aparecer los desafíos complejos al principio tiene que fluir la sala encontrar muchas cosas esto encaja esto abre tiene que ser muy dinámica para que la gente vaya a agarrar porque a veces la gente entra con mucho miedo vos le asustás que le decís no se pueden romper nada no se suban a nada entonces a veces entras medio tímido tímida de no tocar nada y bueno tenés que ir agarrando confianza de esto se puede sacudir que no pasa nada y bueno siempre recomendamos hacer varios dos tres juegos de prueba antes de largar porque uno diseña todo y todo esto es una maraña tremenda y se te pasan diez mil cosas y después no anda nada y lo peor que te puede pasar es pequeños fallos muy chiquititos rompen la continuidad del juego y es un bajón porque vos después no podés entrar a la sala y decir ah no disculpen estoy yo acá entonces o la gente se fue con chete un bajón porque no funcionó entonces no te tiene que fallar nada es algo muy frágil entonces está bueno tenerlo súper testeado antes de largarlo a público porque si no se llevan toda la imagen de una apuesta de lo que vos esperabas que es una mala experiencia y bueno esto es un poco nosotros sugerimos armarse un mapa de diagrama lógico de cómo funcionan todos los acertijos para que cuando vos entras primero para tenerlo presente de que funciona o sea que las flechas conducen todas a la salida y segundo para que cuando entras a la habitación a resetear esto lo tengas presente todo el tiempo en tu cabeza para que esta caja que va acá dentro de este cajón que se yo bla 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 lo armes bien porque llegaste a armar dos pasos en el sentido contrario ya esto no abre esto se abren al revés chau se rompió todo la continuidad lógica de los acertijos se rompe es como una búsqueda al tesoro donde cambias dos papelitos de lugar chau no va a andar entonces eso no te puede pasar entonces bueno esta parte es desafiante pero también linda bueno y para ir cerrando el monitoreo para mí es una parte central digo la parte en la que nosotros me parece innovamos más comparado a las salas comerciales que es nosotros hay que monitorear eso está claro no puedes encerrarlo es desentenderte por una hora tenés que estar mirando y sobre todo para comunicación de la ciencia específicamente vos en comunicación de la ciencia cuál es la diferencia con una sala de escape comercial te importa a quienes vienen y querés que el mensaje se transmita y bueno quienes te vienen es difícil poner un cartel aceptamos personas que sepan matemática y tengan entre 17 y 25 años o sea es una actividad abierta viene gente con todas las formaciones con todos los intereses distintos con todas las edades distintas y entonces cómo genero una sala de escape una historia estos acertijos y que se adapte a toda esa diversidad es muy difícil eso entonces el monitoreo te permite ¿por qué? porque lo que nosotros decidimos es el sistema de monitoreo va muy de la mano con lo que nosotros llamamos un sistema inmersivo de pistas que lo que hace es le da continuidad al juego aún los diferentes desempeños que ocurran dentro de la sala es un monitoreo mucho más demandante porque tenés que estar todo el tiempo viendo qué están haciendo nosotros tenemos cámaras tenemos micrófono o sea tenemos que estar sabiendo todo el tiempo como si estuviésemos adentro de la habitación lo más fidedigna posible qué están haciendo y qué están pensando vos vas siguiendo la continuidad lógica de las personas que están ahí adentro y vas como acompañando ese proceso le das fluidez al juego porque si el juego se estanca genera mucha frustración adentro y eso desinfla todo en ningún momento se tiene que trabar por 5 minutos 10 minutos no pueden estar con lo mismo con lo mismo y no encontrándole la vuelta si eso pasa falló el juego ahí tenés que de alguna forma rescatar esa situación y bueno se enfrentarán a nuevos lo bueno es que siempre hay un nuevo desafío no es que contaste el final de la película solamente empujaste para que siga la cosa no todo el mundo va a salir esto no significa que todo el mundo tiene que salir pero sí que durante la experiencia de esa hora que están adentro de la sala haya sido una cosa entretenida y constante de cosas por hacer tiene una premisa que es muy difícil de sostener cuando tenés tanta intervención desde afuera que es no jugar por ellos que se la decimos siempre cada vez que viene alguien nuevo al grupo y le das el mando del game master no podés jugar por las personas o sea no podés empujarlas todo el tiempo para que salgan porque no está bien eso simplemente tenés que ir destrabando a poco y entonces por eso diferenciamos dos tipos de monitoreo también conceptualización en nuestro grupo lo que es el monitoreo funcional que es el que tiene una sala comercial que el objetivo es poder comunicarse nomás es habitual dos, tres pistas cinco pistas y generalmente handies y bueno ahí cortan mucho la atmósfera y podés decirme dónde estás qué estás haciendo bueno fíjate qué podés hacer con tal cosa y además la gente adentro sabiendo que las puede pedir entonces empiezan tensiones internas entre quien quiere pensar y quien ya está frustrado y quiere seguir para adelante entonces no pidamos no, no pidamos déjame pensar para mí todas esas generan como unas vibras malas dentro del juego entonces nosotros tenemos el inmersivo que básicamente lo que decimos es que el sistema de pistas en realidad es un sistema que está justificado por la propia historia pongo los dos ejemplos que tenemos nosotros no son exhaustivos pero son los que pensamos nosotros en una sala donde hay una sala que es más de terror por decirlo así donde hay un espíritu que deambula por la sala y vos estás encerrado ahí y pasan cosas medias paranormales hay un ser que es el matemático maligno que se llama el violaguita que es el que no quiere que lleves sus tesoros que están en la habitación se comunica paranormalmente burlándose de vos en la sala ¿no? esto es muy loco muy raro pero como se nos ocurrió él escribe a través de una computadora sin mensajes y se ríe a carcajadas como fantasmagóricas de vos pero en esos mensajes que se burla te dice la pista voy a poner un ejemplo para que se entienda por ejemplo en algún momento había un acertijo que decía no sé AE que era de Albert Einstein igual a LIX y la gente dice LIX generalmente lo lee como LIX la idea es que ese LIX son números romanos es L de 50 y de 1 X de 10 en definitiva te da 59 entonces la gente dice LIX LIX no se le ocurra entonces vos decís bueno se están trabados no entienden que eso es romano bueno entonces como Gelvio se te burla diciéndote no puedo creer que en pleno siglo 21 no sepan lo que y el 21 te lo escribe con XXI como para que vos hagas la conexión de que 21 está en romano y eso estamos rehabituados a que se escribe en romano y bueno y ahí caigas pero entonces como se le ríe y te tira esa pista por decirlo así esa puerta que se abrió es mi gato no elvio que acaba de entrar ese tipo y en el otro por ejemplo en el de las mujeres matemáticas vos entras y esas cinco mujeres matemáticas las que narra la historia y como una historia de fondo de fantasía de que hay una logia de mujeres matemáticas que se llaman las hijas de Teano que vienen protegiendo ciertos secretos de ciertas corporaciones y son las que intervienen en el sistema de seguridad porque a vos te encierran por una alarma intervienen en el sistema de seguridad y se comunican con vos nosotros usamos como unos moduladores de vos para que parezcan mujeres así que hablan medio como un español neutro y que son las que te tratan de ayudar para que vos salgas de ahí pero nunca diciéndote la pista final pero dentro dentro del marco de la historia tiene sentido que estas mujeres que están como de alguna forma observándote quieran que vos te escapes y te lleves esos resultados porque vienen por vos y esa logia los necesita en ese sentido vos podés intervenir todas las veces que vos quieras y lo que tiene de bueno es que cuando vos intervenís no necesariamente suena como una pista inclusive a veces la gente piensa que salió por sus habilidades a veces le diste cien mil pistas y a mí nadie me ayudó porque termina quedando tan sutil que no es que le estás diciendo hace esto a veces sí a veces terminás porque no avanzan no avanzan tenés que resolverlo por ello pero lo ideal siempre es como un disparador que destrabe que a veces ni se nota y eso me parece que genera un buen feedback bueno eso como para hablar después puedo seguir y nada a modo de cierre todo lo que ya lo dije un par de veces todo lo que puede salir mal va a salir mal es la ley de Murphy que se aplica a este caso totalmente es que puedes planificar todo pero siempre van a fallar cosas siempre nos pasan miles de cosas que con el tiempo vas mejorando para que no te pasen más pero siempre te aparece una nueva desde los males receteos de que eso ya hablé o sea que encajas más el orden dejas bueno nada cosas que te olvidaste de poner eso te suele pasar tenés que ver cómo resolver esas situaciones cerraduras hay muchas cerraduras en la sala de escape porque como hay que escapar hay muchas cerraduras candados cosas por el estilo no sé te olvidás de ponerle llave a algo dejaste un candado con el código puesto entonces la gente pega el tirón y se abre o sea lo cerraste pero no le corriste los códigos no pasó una vez fue un bajo bueno cosas por el estilo te pasan se llevan cosas a veces la gente se guarda cosas en los bolsillos en el medio que estás jugando se te va el grupo los que tienen que estar llamando por teléfono te llevaste la linterna que necesito para el juego rompen material te lo rayan te lo rompen te lo esconden no sabe dónde la dejaron y después le preguntan y dicen no, no tengo ni idea bueno reseté en un candado lo manipulan tanto que le cambian el código después no sabe cuál es el código tenés que tener un candado de repuesto te apaguen cosas si tenés monitores luces la gente tenés que tener cuidado con toda la instalación eléctrica te quieren toquetear todo prohibido líquidos una vez intentamos hacer un acertijo que involucraba líquidos todo derramado todo tirado un enchastre bueno sin pilas sin batería no sabes bien cuándo se te van a acabar entra un equipo y se queda así si algo depende de esa batería o esa pila bueno e infinitos más pero nada tener presente eso de que es muy habitual que te pasen un millón de cosas mal en estas cosas y bueno y hay muchas más cosas para de lo que hablar la reproducibilidad cómo pensar en estas cosas la durabilidad de los materiales diseños e impresiones 3D en corte y láser los candados que uno elija para hacer el acertijo sean candados que se puedan conseguir en mercado libre y no un candado que trajiste de Amazon desde Europa porque bueno va a ser muy difícil que la persona que lo quiera replicar lo consiga sistematizar los speech qué sé yo para transmitirlo después la adaptabilidad apta para todo público esto que digo el monitoreo continuo pistas variables general niveles dificultades todos los desafíos a veces nosotros los acertijos los diseñamos en bloques entonces por ahí le podés sacar un bloque entero y lo hace más corto y más fácil entonces dependiendo quién está por entrar a la sala podés reajustar la sala muy rápido nosotros tenemos cinco niveles de dificultad y según quién bien y qué experiencia tiene reseteamos la sala acorde a eso que haya desafío para todas las edades porque si te entran chicos de cinco años la pregunta es qué van a hacer ahí adentro nosotros tenemos pensado como cositas que mantienen entretenido desde las personas más grandes a las personas más jóvenes a veces las cosas por encontrar buscar qué sé yo le entretienen mucho a las infancias bueno después tener un equipamiento para resolver problemas eso no voy a hablar pero hay como un kit que yo recomendaría de reseteo de salas de cajas de herramientas insumos eléctricos que necesitas y bueno nada esto decir que por ahí copiarse mucho las salas comerciales hay que tener ojo porque son una fuente de inspiración hacen cosas que están buenísimas nosotros ciudad que visitamos con el equipo sala de escape que entramos porque son una fuente de inspiración pero descuidan bastante la historia en general los acertijos generalmente están muy estereotipados son casi todos los mismos después empezás a encontrar como que se repiten y están completamente desconectados de la historia el sistema es altamente no inmersivo cuando no nos gusta nada que hay mucha cartelería no inmersiva que a nosotros tampoco nos gusta este tipo de como ese mueble no lo pude sacar de la habitación te pongo esto no es parte del juego y hay como muchos carteles esto no es parte del juego esto no es parte del juego lo cual te rompe todo el tiempo la atmósfera porque te grita esto es un juego bueno esas cosas no nos gustan que se yo pero bueno si son y bueno eso es un poco lo que quería contar muchas gracias por la atención y perdón si me extendía demasiado gracias Marcelo no no estaba perfecta la extensión del tiempo no pasa nada acá en el chat te estaban dejando algunos comentarios Natalia Bas de Fitch estaba diciendo que es muy interesante el tema del andamieja desde el monitoreo después una de las profes cuando dijiste que te sentía solo ahí dice que no que te estaba escuchando atentamente así que no estamos estamos bien que excelente dice Natalia bien bueno te voy a decir primero que vos dijiste que no que no te iba a someter mucho a una cuestión didáctica y demás pero igual tiraste un montón de palabras que andan dando vueltas por el glosario que tienen que ver un poco con el tema del diseño de los dispositivos en este caso lúdicos pero también lúdicos didácticos y demás hay muchas ideas como para seguir retomando no sé si alguien de los presentes quiere abrir micrófono pueden levantar la mano preguntar algo yo en lo personal no participé nunca de las clases de escape yo soy profesora de letras y soy un queso para la matemática tengo que llevar un equipo que me ayude digamos ese es mi mi miedo para no estar lo primero que te digo es ese es el problema con la matemática que por lo cual tanta comunicación tenemos que hacer que tiene ese mote tremendo de que la gente se ataja al toque y mucha gente entra a nuestras salas yo matemática yo no te pregunté yo no sé no voy a una obra de teatro diciendo yo con el mundo de las letras no tengo nada pero con la matemática genera algo de que ante todos como honestidad yo esto no manejo no justamente uno diseña salas para que cualquier persona con cualquier formación esta es la gracia es todo autocontenido y la gracia es que vos te vas de ahí sabiendo cosas de matemática que antes no sabías a pesar de que por ahí no lo identificás como aprendí matemática pero quédate tranquila que si vas te invito a que participes la próxima la vamos a poner en ¿cómo se llama esta? San Vicente ahora la vamos a llevar pero te queda un poco lejos pero algo de pensamiento lógico matemático pero bueno igual me quedé tranquila porque comentaste ahí que diseñaron algunas salidas no tan estigmatizantes para la gente que no puede abrir la puerta totalmente ¿qué va a ser? hola sí Gisela te escuchamos no solo quería comentar que el año pasado fui con yo soy profe de matemática y fuimos a la sala de las mujeres matemáticas con una profe de lengua y con un profe de artes y audiovisual porque queríamos hacer un cortometraje con nuestros alumnos de la modalidad de artes visuales y estaba la idea en ese cortometraje hacer como una sala de escape y un poco esto que decía Marcelo de las películas que están relacionadas a meterse los meten en una sala y hay que salir haciendo acertijos así que nos sirvió muchísimo poder digamos estar ahí para darnos ideas surgió un lindo cortometraje con una historia en la que un hermano encierra a los amigos y los somete a hacer acertijos bueno contó una historia aparte relacionada eran hermanos gemelos que uno de los hermanos no salía a la vida porque había nacido con unas dificultades y los padres los tenían encerrados y él como que le tenía envidia a su hermano que podía hacer la vida normal y estar con amigos y demás entonces encierra estos amigos del hermano y los somete a su mundo que su mundo era la geometría y bueno los acertijos tenían que ver relacionados con todo lo que sea geométrico de eso que decía de que no estaban descolgados digamos bueno ahora tenemos ganas de hacer otra vamos a ver qué sale qué buena me gustaría verlo después no está disponible se puede se puede ok dale querés pasarnos el enlace por el chat si tenés ganas sí se lo así lo miramos yo también les dejé en el chat por ahí si alguno no miró está el link al micrositio de FIC donde está la información sobre este grupo de atrapados con salida y el mail de contacto del equipo para que puedan contactarse si alguien tiene intenciones de preguntar más en profundidad bueno justamente esto que comentaba Gisela bueno fueron a la sala para ver para generar otro proyecto educativo y demás y tiene mucho que ver con lo que decías al principio Marcelo cuando hablabas de que vos aprendiste un poco el tema de ser profesor por osmosis que es lo que pasa porque por más teoría que tengamos después el hacer nos hace profesionales en esto un poco la idea de artesanos que está dando vuelta hace varios años ya y esto de que bueno de tener las ideas porque nosotros podemos tener mucha formación o muchas categorías muchos conceptos y demás pero para generar buenas propuestas de docencia en este caso también de divulgación de comunicación siendo docentes somos comunicadores en principio está bueno esto también que comentabas de formar comunidad de formar comunidad porque es imposible si no vos decías que tu equipo es un poco hecho a pulmón es un poco interdisciplinario son todos profes o especialistas en matemática ¿cómo es? Arrancamos bueno éramos toda gente de la FIC de matemática pero con el tiempo la primera necesidad que tuvimos con esto del diseño de las habitaciones que fue el primer momento que empezamos más allá interdisciplinario entre física y química siempre hubo pero ese no lo cuento tanto porque es muy amiguismo de la facultad digo realmente romper la cabeza y romper los estereotipos y lo primero que necesitamos fue alguien que nos asista con el diseño entonces incorporamos una diseñadora que no fue no un servicio a tercero no es que le dijimos ya hacíanos estas cosas sino que le incorporamos realmente al grupo o sea parte de nuestras reuniones semanales piensa con nosotros ella aprendió matemática nosotros diseño nada nos damos cuenta cuando eché esto y hay un diálogo dificilísimo dificilísimo pero que lo aprendimos a hacer hasta acá el diseño hasta acá la matemática bueno no te pases no te pases hasta donde la comunicación bueno por suerte Brenda Rivera se llama nuestra diseñadora es una genia pero después también tuvimos que incorporar gente que sepa de electrónica porque en la última sala empezamos no sé cuándo fue Gisela pero había cosas que justamente no nos salían electrónicamente que no las podíamos hacer funcionar robustamente a veces andaban a veces no andaban y bueno tuvimos que comprar gente que sepa programar arduino o si un montón de cosas que nos ayuden para que la sala tenga algunos efectos típicos de por ahí salas comerciales que la gente los espera y está bueno tenerlos para alimentar esa necesidad y bueno después nada incorporamos un chico que sabe mucho carpintería después empezamos a asociar con gente que sabe impresiones 3D tampoco es que todavía demasiado pero fuimos abriendo el campo y lo que siempre eso tratamos de que sean parte del equipo bueno y ahora estamos con un chico que es diseñador de páginas web que le incorporamos el grupo para que nos ayude con este proyecto porque también si lo haces como un servicio de terceros es una cosa pero si lo involucrás en el proyecto si se vuelve parte del proyecto para mí lográs o que el resultado es totalmente distinto o sea que entienda la necesidad y que le importe que le importe realmente lo que está haciendo bueno es también del palo de la matemática era un estudiante el profesorado en matemática que dejó la matemática para dedicarse a la programación con esto de que ahora parece que la programación da mucha plata entonces lo aprovechamos que tenía esa mezclita y lo contraté en su primer trabajo pero bueno también esto es difícil porque son espacios donde pagas muy poco los proyectos de financiamiento no son monstruosos y lo que podés pagar a terceros siempre es muy poca plata entonces tiene que ser gente que venga no solo por la plata sino que también por ganas y bueno entonces este que tenía una pata y una pata y recién estaba saliendo en el mundo laboral lo pudimos convencer pero hoy en día pagar un servicio de programación por ejemplo estamos hablando de unos números que competen en dólares internacionalmente la hora de programación es muy cara lo cual es bueno nada ya todo el mundo sabe traba bastante pero bueno nos las arreglamos sí fundamentalmente bueno generalmente cuando todos pensamos en proyectos de dispositivos educativos en general en líneas generales uno siempre como profe tiene la necesidad por ahí de decir uy acá estaría bueno tener un especialista en tal cosa o estaría bueno que lo desarrolle alguien que sabe bueno un diseñador por ahí cuando pensamos en ambientes digitales puntualmente es clave y sí pero bueno pasando las a ver los desafíos este materiales también bueno lo importante es que bueno tener la motivación pensar en las ideas diagramarlas tener bueno acá mismo en este ámbito de los talleres lo que buscamos también es crear un poco comunidad entre los profes de UNL porque tenemos gente que que están distintas unidades académicas trabajando cosas muy interesantes como es tu caso y por ahí bueno no tenemos los espacios para compartirlo porque siempre quedan todo como encerradito en sus propias cajitas y bueno la idea es justamente romper un poco también que es lo que nos permitió por ahí bueno acá está Natalia que te dice que por ahí se puede pensar algo para trabajar en conjunto con la Fitch también me parece bárbaro sí por supuesto bueno en otro proyecto que no es este porque también se puso de moda ahora la idea de mezclar ciencia con arte que me parece que fue como un quiebre en los últimos años o sea últimos años cinco o siete años pero hasta proyectos que salen con esos nombres bueno y eso nos pone en esa situación de empezar a pensar cosas mezcladas entre ciencia y arte y bueno en esa línea pero no dentro de este proyecto hicimos un festival hay un día que es el día de Pi que es el 14 de marzo el 3-14 hicimos un festival que se llama Sin Pino Soy Nada lo hicimos ahí en el molino y para ese tratamos de un poco explorar esto nosotros bueno por ejemplo las mujeres matemáticas ah eso me había olvidado las mujeres matemáticas les hicimos diseños originales o sea no hay fotos obviamente Teano es una pitagórica así que ni de Pitágoras tenemos una referencia clara de cómo era de Teano menos entonces bueno contratamos un ilustrador digital para que nos haga diseños originales o sea que no es que bajamos fotos en internet de las 5 mujeres tenemos 5 mujeres repensadas por este ilustrador con elementos que él pensó de Hipatia misma Hipatia por ejemplo buscás Hipatia en internet y qué sé yo te parece una rubia de ojos claros tipo como Jesús en la Biblia para los niños y nada era Hipatia probablemente no era rubia de ojos claros entonces bueno él recuperó esas cosas le hizo más trigueña claro algo muy específico aparte no es que podés ir a un banco de imágenes libre y encontrar una Hipatia después ya las más modernas bueno también las reinterpretó pero a base de foto pero digo bueno y con ese chico y otro chico más sin Pi hicimos también cosas con música había un chico que se estaba recibiendo de compositor en el Instituto Superior de Música hicimos una composición original para el número Pi hicimos una puesta en escena con una banda de músicos violinistas trompetistas qué sé yo bueno también alto desafío pero bueno cosas que nos estamos animando a poco cada vez cruzar más y al principio te da miedo pero hay que animarse sí son tendencias aparte a ver uno no necesariamente tiene que ser especialista en todo por eso está buena esta idea de ampliar y de buscar ayuda a ver el que sabe pero a partir de la idea porque es muy importante eso recuperar digamos las ideas acá hay un comentario de Mariana que en el chat que dice que es profesora de plástica y antropóloga y cree que sumar estas experiencias hace que las cosas sean bellas y complejas y te agradece también por el hallar sí obvio todo lo que nos sale bien y que nos gusta nos cuesta más trabajo ¿no es cierto? totalmente bueno ¿hay alguna preguntita más o Marcelo ¿querés agregar algo? buenos días quería comentarle a Marcelo yo soy de la Facultad de Humanidades y el 4 y del 2022 el segundo 4 y el 22 presentamos un proyecto no es de extensión es uno nuevo que salió ahora no me sale el nombre pero era bastante largo y lo que hicimos fue crear pero fue más parte de los estudiantes que de los profes los profes coordinamos hicimos una sala de escape eran más o menos 40 estudiantes que lo hicieron junto a los profes lo que hicimos fue armarnos bueno como parte de la experiencia muchos de los chicos no sabían lo que era una sala de escape entonces fuimos a la de las mujeres de matemática principalmente porque tenía fin no tan comercial y además porque la plata no alcanzaba para llevar a todos a una sala de escape comercial así que fuimos ahí entonces ahí empezamos a sacar bueno que había que podíamos sacar de la del formato de una sala de escape como vos decías lo de la música de los acertijos de la ambientación todo eso después armamos sus grupos y como eran muchos digamos ellos eran los que tenían que elegir todos ellos eligieron la historia eligieron como era lo del mundial eligieron que se habían robado la copa del mundo todavía no habíamos salido campeones así que justo cuando se estaba implementando salimos así que fue ellos eligieron la historia cada uno iba proponiendo cada grupito historias después fue votación de cuál historia elegir después qué historia dentro del robo de la copa qué historia inventar bueno resulta que ya habían robado una vela de la copa entonces retomaron esa historia y después cada subgrupo bueno tenía su papel de la ambientación inicial del video inicial de los acertijos de los todo pero ahí no todos los chicos bueno por trabajar con adolescentes tenían distintas habilidades de los chicos había chicos que uno tenía una impresora 3D en la casa entonces nos ayudó con eso había otro que le gustaba la música entonces los adolescentes tienen más herramientas que uno a lo mejor que es más grande así que hicimos la sala y la llevamos con el tiempo porque era un cuatrimestre no más no se iba terminaba ahí lo llevamos a tres instituciones educativas para para reproducirla pero bueno fue una no tenía digamos no llegamos al punto de una de las que ustedes arman porque justamente por el tiempo la armamos en dos meses pero bueno para los chicos fue fue algo enriquecedor porque fueron ellos los que la armaron prácticamente qué bueno qué bueno no solo decir ahí mira justamente hablando de esto de la comunidad ya hablando más un poco del mundo nuestro ella dice soy de matemática yo digo soy de matemática y por ahí la gente piensa que somos no nos conocemos no y no nos conocemos porque yo soy de matemática de la FIC y ella de matemática de la FUC estas cosas de la vida que una licenciatura y un profesorado nos separa una laguna y nos separa mucho más que una laguna porque eso yo nada heredamos de otras generaciones alguna escisión ahí y que nunca supimos reconstituir como me siento un poco joven no soy ya tan joven pero nunca pudimos reconstituir bien esa relación y que una licenciatura y un profesor estén cortado nada esto nada decirte Micaela que gracias por compartirlo ojalá también nos escriban nos avisen nos llamen vayan no para intervenirme ni nada para compartirnos estas cosas o sea la comunidad matemática es muy chica no somos muchas nosotros vamos a ser 40 locos y ustedes son 40 locas nos podemos intercambiar ideas y estamos muy cerca y bueno nada nos cuentan cómo les fue nosotros vemos nos ayuda nos inspira y ustedes también y podemos intercambiar otras cosas que no solo sean salas de escape nada gracias por comentarlo Karina tenías la mano levantada gracias Micaela sí hola bueno estaba escuchando atentamente y y muy también sorprendida por esta herramienta que si bien la conocía de nunca ingresé a una sala pero la conocía de haberla escuchado y leído algo por ahí como herramienta para comunicar la ciencia me sorprende gratamente y no dejo de pensar desde que estoy escuchando desde que inició la charla no dejo de pensar que soy médica veterinaria cómo podría proponer una sala desde la medicina veterinaria se me hace que sería súper complejo pero venía como pensando esto que cuando mencionaste que se utiliza mucho ahora esto de comunicar la ciencia junto con el arte acá en lo que es la práctica hospitalaria de grandes animales que es una de las de las prácticas que hacen los chicos antes de recibirse se teatraliza un caso clínico por ejemplo se hace toda una puesta en escena del caso clínico pero bueno todo muy por decirlo así casero porque bueno se pone un animal uno es el o sea los mismos estudiantes hacen lo que es serían un diagnóstico bueno otro propone un tratamiento o sea se hace todo un teatro de un caso clínico y se me hace que por ahí idear una sala de escape a partir de de un caso clínico sería posible donde los acertijos serían los posibles tratamientos a seguir pero bueno es una idea loca que además de ser una idea loca requeriría de un montón de infraestructura porque para cada acertijo si lo pienso en términos de un tratamiento bueno sería habría que pensar en todo lo que es esto de la escena que mencionabas Marcelo muy bien y que describiste de manera espectacular pero bueno habría que ver me parece sinceramente espectacular como herramienta para para los estudiantes en su tramo final de la carrera en medicina veterinaria me encantaría pero lo veo como lejano o como que necesito más cabezas te digo dos cosas uno todo empieza como una idea loca siempre y eso es lo lindo y segundo que es muy natural que cuando querés abrir el panorama te apobullás y generalmente terminás abatatando y a veces hay que cruzar ese límite a veces no sabes a dónde va a llegar todo esto yo por momentos a veces la sala pensaba esto no se va a materializar o sea las ideas fluían fluían yo decía cómo vamos a hacer esto pasaban los meses y no veía una sola cosa construida y decía esto la gente pensaba no y tocas por decirte hay un monocordio que vos tocas monocordio es como un instrumento una cuerda tocas tres notas específicas y se abre una puerta yo decía cómo vamos a lograr o sea muy lindo lo que decís me encanta pega con todo cómo lo hago nada y a veces lo ves muy lejano y te agarran miedo nada es cuestión de ponerse sentarse lleva mucho tiempo como te dije no te voy a mentir tenés que armar un grupo tiene que ser muchas cabezas pero se puede si tienen las ganas y me parece que lo que vos contás hay un caso clínico espectacular super sierra tenés que ir pensándolo no se te va a ocurrir al toque cómo hacerlo pero está buenísima la idea gracias incentivo que lo hagas nosotros para lo que podamos colaborar estamos genial gracias bueno Karina es la que cumplió la consigna planteada hace un rato si alguien más quiere hablar comentar ahí te agradecen también Marcelo en el chat dos profes que se tuvieron que retirar bueno si estamos de acuerdo ya me parece vamos redondeando estamos en horario les agradezco mucho primero a Marcelo por haberse sumado a la propuesta desde el mail número uno y por haber podido concretarla bueno después de algunos inconvenientes es el tema el tema del lenguaje que nos cambió los planes un poco pero bueno con este taller estamos cerrando la sexta edición de los microtalleres en vivo ya estamos con la cabeza programando las locas ideas para la séptima edición que viene ahora en este cuatrimestre así que bueno les agradecemos también a todos los profes y las gestoras también que estuvieron coordinadoras de carrera también y de áreas de educación a distancia de pregrado además que estuvieron conectadas y bueno nos vemos pronto este video va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube en la lista de reproducción de microtalleres en vivo así que lo pueden revisar ahí y compartir Marcela muchas gracias y bueno nos vemos pronto gracias hasta luego hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!